...que está considerando sobre todo el sector del campo, aunque todos debemos tenerlo en cuenta, hasta el próximo martes se esperan lluvias, pero irían cediendo paulatinamente en intensidad, digamos. Las lluvias que estamos teniendo hoy irían cediendo paulatinamente a medida que nos vayamos acercando hacia el sábado y el domingo. Y podría haber nuevamente algún frente con lluvias lunes y martes. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la gente del campo? Justamente hoy fuimos a hablar con personalidades destacadas de la Bolsa de Comercio para que nos brinden información respecto a esta situación. Las lluvias llegan en el momento justo para la siembra del trigo. El cultivo, que fue relegado por el maíz y la soja, recobre el interés del sector tras la mala campaña con la que se inició la cosecha 2018. Venimos saliendo de una sequía que duró cuatro meses y medio. Por eso la preocupación fue tremenda. Gran parte de las cinco provincias productoras, las más importantes de la Argentina, tuvieron problemas enormes. Por eso estamos hablando de estimaciones muy bajas de soja y maíz, que son los principales cultivos. Bueno, y estuvimos charlando un poco de los efectos que también esto va a traernos en la zona. Pero lo que es muy bueno es que hace cuatro meses y medio que no teníamos pronóstico, ni, bueno, un día como hoy, con mucha humedad saturando la parte baja de la atmósfera. Y pronósticos muy buenos de lluvias. Por eso es algo que, bueno, para el sector es muy bueno porque nos permite tomarnos la revancha con el trigo, que es como el cultivo que nos estaría dando la posibilidad de conseguir, bueno, algún ingreso antes de que termine el año, dado que anduvo mal, bueno, todo lo que las siembras del verano. Los pequeños productores son los más afectados por la sequía de cuatro meses y medio, que perjudicó a la región núcleo. Sin embargo, desde la bolsa de comercio confían en que las tres cosechas récord que le precedieron permitirían la recuperación en términos económicos. Bueno, el trigo se va a sembrar dentro de un mes y medio, vamos a empezar con la siembra. Pero para sembrar el trigo, digamos, el precio es bueno, toda la gente tiene ganas de hacerlo, pero para poder hacerlo necesitamos tener agua en los suelos, volver a recuperar toda el agua que se perdió. Los suelos funcionan como una esponja que nos permite sostener el ciclo del cultivo. Entonces, por eso estamos necesitando que estas lluvias, que abril nos deje un poco más de 150 milímetros para poder tener la esponja de vuelta llena de agua y poder hacer el cultivo de trigo con buenos resultados. Eso es lo que la gente, las expectativas que están despertando estas lluvias. Y de hecho, bueno, en Mayolo ya estamos con 100 milímetros de lo que arrancó abril. Así que, bueno, y también estamos esperando que entre el domingo y el martes también tengamos lluvias más importantes que las de hoy. Así que, bueno, la idea es empezar a descontar para poder hacer el trigo bien hecho y que nos deje los buenos resultados que nos conseguimos con esto con soja y maíz. El pronóstico augura una paulatina normalización de los periodos de lluvia y sequedad durante el otoño y el invierno. Ahí está, bueno, ahí escuchábamos alguna explicación. Entonces, ven con buenos ojos el fenómeno meteorológico de la lluvia.